El señor Raúl Castro, presidente de la República de Cuba. Señor Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua. Señor Roosevelt Skerritt, primer ministro de la Mancomunidad de Dominica. Señor Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República de Cuba. Señor Teodoro Obiang Ngema, presidente de Guinea Ecuatorial. Enodable señor Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. A todos los demás invitados especiales a esta ceremonia demuestran la más noble expresión de solidaridad.